Amigos míos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy bastante contento, feliz, emocionado, porque hoy es 15 de septiembre. Bastante jovial el ambiente que se está viviendo. Una fecha para comer, disfrutar, pasar la bomba, pero con responsabilidad. Así que hoy en Debate Libre, el día de la independencia. ¡Comenzamos! Y eventualmente no estoy solo, está Roy Tobón, amigo mío. ¿Cómo estás? Pues, contento. ¿Por qué hablas así, amigo? Por favor, explícanos. Tengo aquí un problema en la boca, pero estoy contento. Vaya, vaya, amigos. Haciendo el ridículo. Venga, como debes ser, ¿no? Bueno, vamos. También está José. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí andamos celebrando de fiesta. ¡Qué bonito, ¿no? Qué bonito ser mexicano, ¿no? ¡Qué joya! Y también está mi Andy. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo estás? Yo me siento muy mexicano, ve esto. Estoy esperando el momento en el que ya me den pozole. Ve, no, espérate. Me faltan aquí los nachos, ¿no? Así como de agárrate los nachos de aquí, ¿no? El guacamole. Los nachos sí son de acá. No, esa es comida pocha. ¿Sí? Sí, sí. Los nachos, los burritos, güey. Unas tostaditas. ¿Sabes qué es donde hacen las chalupas? Unas flautitas. Ándale. Ese es el comal de las chalupas. De las chalupas. Pues lo que sea, ¿no? Pero que esté aquí, ¿no? Lo que sea, pero que esté aquí, ¿no? Amigos míos, pues empezamos el tema 15 de septiembre. Oh, vaya fecha tan más interesante. ¿Qué piensan del 15 de septiembre? Festejar, ¿no? ¿Qué anda con eso? Pero antes, la producción tiene un TikTok preparado. ¿Por qué el grito de independencia se hace el 15 y no el 16? El 15 de septiembre se conmemora el grito de independencia, a pesar de que en realidad el inicio de la rebelión ocurrió la noche del 16 de septiembre de 1810. Existen rumores de que este cambio de fecha lo hizo Porfirio Díaz, expresidente de México, para que coincidiera con su cumpleaños. Pero, ¿qué tan cierto es esto? El 15 se celebra con música y fuegos artificiales desde 1840, cuando el general apenas tenía 10 años, por lo que resulta imposible que el cambio de fechas se deba a él. Por lo que sí se lleva el crédito es por instituir este evento como una megafiesta, pues requería ganar la simpatía del pueblo. Recordemos que estuvo 30 años en el poder. Además de esto, en 1896 Díaz ordenó el traslado de la Campana de Dolores al Palacio Nacional, para dar el grito en el Zócalo Capitalino, lo que a partir de ese momento se convirtió en una tradición. ¿Qué es lo que más te gusta de esta celebración? Vaya, vayas cosas ahí, ¿no? Interesantes, ¿no? Hace rato estaba hablando con mi don Delfis, el cámara. ¿Qué? Pues, ¿qué onda con esto? ¿Por qué el 15 y 16 de septiembre, no? ¿Por qué dos días? ¿Por qué no solo un día, 16 o el 15? Que fue la madrugada. Exactamente, ¿no? Qué flojos, ¿no? Vamos bien, mi Andy, ¿tienes algo que hiciste al respecto? Te vi con ganas de decir así, como de changos. No, digo, pues al final también, como están, si hay muchas cosas en el país que se han modificado, ¿por qué no modificar la historia? Y no es tanto modificarla, sino que al final se cuenta la parte de alguien que ganó o que estuvo ahí o que hasta cierto sentido también le puede convenir contar ciertas partes. Y entonces, como en todas las historias de todos los países, pues lo que tenemos solamente es una embarrada, ¿no? Porque al final también es difícil. En aquel entonces, digo, ahora pues hay un montón de investigadores que mediante diferentes métodos se dedican a sacar la verdad. Pero al final también, pues podemos decir que las propias fechas, pues incluso pueden ser hasta relativas, ¿no? O sea, sí existe esta teoría de que Porfirio Díaz fue quien cambió, igual así de, bueno, el curé Hidalgo mandó a llamar a la gente, pero súper temprano, el 16. O sea, y que realmente tampoco fue un grito. Depende también mucho de, pues vaya, lo que tú traigas, ¿no? O sea, desde chiquitos nos enseñan a cómo festejarlo, de qué manera festejarlo y pues bueno, eso es con lo que te quedas con el paso de los años, ¿no? Porque al final creo yo que, por mucho también que sepas ciertas verdades con el paso del tiempo, porque una cosa es la verdad histórica y la otra totalmente diferentes como lo que realmente fue, que nosotros no sabemos, lo cierto es que, pues se disfruta. O sea, la fecha es, pues vaya, es 100% propia de los mexicanos, ¿no? Independientemente de dónde estés, de cómo estés, o sea, al final es un pretexto para que se reúna la familia. Y al final tiene una función social importante, que creo que eso es lo que vale la pena rescatar, independientemente de todo lo que sucede alrededor. Qué bonitas palabras, Andy. Qué bonitas palabras. Y el Pablo procesando. No, es que todos nos quedamos así de... Reflexionando, no, es que ¿sabes qué pasa? También algo muy curioso es que nosotros solemos hacer esta celebración festejando el 15-16 de septiembre de 1810, que en sí lo que se conmemora es el inicio de la lucha de independencia, ¿no? Que duró 11 años y acabó hasta el 1821. No sé ustedes, pero desde mi punto de vista, perdón, no sé ustedes, pero es que aplasté el micrófono. No sé ustedes, pero desde mi punto de vista sería más prudente o más correcto festejar cuando realmente fuimos independientes, que fue hasta 1821. Pero pues es que, ¿quién se nos ocurrió? Y dijimos, pues ese día, sentimientos, ¿sabes? Y dices, ah, pues ese día se nos ocurrió. Pues sí. Sí, inició. Porque igual le dijeron, mejor celebramos ahorita, porque qué tal y no lo logramos. Ajá, bueno, sí. Y dijeron, no, pues ya. Digo, que al final también depende quién haya tomado esa decisión, ¿no? Pudo haber sido un expresidente, puede haber sido el, no sé, el congreso de alguien, pudo... O sea, quien sea que haya tomado esa decisión ahora, después de ya varios centurios... Sí, claro. De años ahora celebramos o festejamos o conmemoramos, o las tres juntas, el 16 y el 15 de septiembre. Y pues bueno, obviamente la fecha del 27 de septiembre pues queda totalmente... Sí, como olvidada. Como olvidada, sí, claro. Como parte de, pues vaya, o sea, al final es la fecha más importante en el nacimiento de México como... Sí, como país. Como país independiente, ¿no? Pero pues bueno, o sea, al final creo yo que depende mucho también... Digo, otra vez, vamos a lo mismo, ¿no? La historia pues se cuenta a través de la gente que la vivió y se cuenta también a través de la gente que en cierto sentido ganó, ¿no? Y por eso se escucha mucho este tema de la visión de los vencidos, ¿no? Como, digo, la visión del vencedor, porque es la que siempre se cuenta y la visión del vencido siempre es la que se queda debajo del agua, ¿no? Porque hay muchas cosas que a lo mejor te enseñan en la primaria, no son ciertas, o que a lo mejor sí son ciertas, o te enseñan después, o vas investigando cuando vas creciendo. Pero es que también, bueno, por ejemplo, el tratamiento del suceso, como tú decías, tiene una función social. Ah, claro, por supuesto. Al final también es un adoctrinamiento, ¿no? Ah, por supuesto. Porque igual ya al ratito hablamos un poco más de eso, porque en realidad como que mucho nacionalismo no hay, ¿no? No, 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 que al final también ese es como el punto, ¿no? O sea, el nacionalismo recordemos que es un término bien ambiguo y que es un arma de dos filos, una de dos. Te puede ayudar a ti como nación a afianzar este, digamos, amor de tus patriotas hacia ellos mismos y hacia su territorio y hacia todo lo que representan. Pero también recordemos que pasó en Alemania a inicios del siglo XX. Fue exactamente lo mismo, había un nacionalismo exacerbado y ¿qué sucedió? Entonces, al final tenemos este nacionalismo que puede funcionar como, digamos, pues sí, como amalgama social, pero por otro lado también puede funcionar como, pues, un elemento que te puede joder completamente. ¿Por qué? Porque empiezas también a despreciar al otro. Entonces, empiezas a desconocer su etredad y empiezas a desconocerlo como extranjero y empiezas a desconocer al otro. Y al final eso genera rencor, genera audio, genera un montón de cosas que no deberían de existir, ¿no? Exacto. Esto lo vemos como a gran escala, pero si lo vemos como en cuestiones chiquitas puede ser lo que sucede entre las barras de los equipos de fútbol, ¿no? Ah, bueno, sí. O entre los fandoms, de pronto, de ciertos artistas, no sé, los de Kenya Oz y los de Juan de Dios Pantoja. Siempre se andan peleando. Yo no sé qué es esa persona. Perdón por mi referencia tan joven, pero resulta ahí al pendiente de redes sociales. Entonces, de pronto son fandoms o son equipos o barras o porras de diferentes equipos que por el simple hecho de no coincidir con los mismos ideales o lo que sea, pero son tan entregados que llegan a enfrentarse unos con otros, ¿no? Y al final también no es que sea unos con otros, sino que muchas veces también genera enemistad entre el círculo ahí adentro. O sea, a lo mejor, por ejemplo, ese ejemplo ya tirado hacia el nacionalismo, ¿no? O sea, hay quienes pueden estar muy orgullosos de su patria y pueden estar muy orgullosos de su país y pueden estar muy orgullosos de sus raíces. Sin embargo, hay quienes lo van a utilizar como arma para obtener algún beneficio. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque al final estás creando no solamente, pues, vaya orgullo, sino que estás creando rencillas contigo, con el otro y con el que está muchísimo más allá. Que creo que esa es la parte menos fundamental y menos importante de todo el asunto. Sí, claro. Y esto me lleva al siguiente punto del programa, que es la iconoclasia. O sea, ¿realmente qué es? ¿Saben qué es, amigos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ustedes saben qué es? ¿Qué es? Yo no lo sé. ¿Delphine, ¿sabes qué es? ¿Che? ¿No? Veamos un TikTok que lo explica. Sí, hay una diferencia entre iconoclasia y antimonumento. En palabras sencillas, la iconoclasia busca desafiar, rechazar y destruir todas aquellas imágenes a las que se les tiene cierto culto. Es el caso de este hermoso Francisco del Madero y el de este memorial. Por otra parte, un antimonumento se erige sobre un espacio público. Bro, ¿pero a costa de qué? ¿Destruyeron nuestro Cristóbal Colón? No, Juanito, nadie bajó ni destruyó ese Cristóbal Colón que tanto te importaba, porque es obvio que te importaba. Ese Cristóbal Colón del que hablas, Juanito, fue bajado por el gobierno. Ya tenían pensado cambiar ese monumento. En resumen, la iconoclasia se le aplica a una imagen. Y mientras que un monumento busca venerar u honrar a un personaje, un antimonumento busca más bien crear memoria y conciencia. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal el tema de la iconoclasia? ¿Qué les parece, Roy Tobón? Pues, interesante. Creo que dentro de lo que puedo entender es la forma de manifestarse. No es una... Incluso puede llamarse arte. No sé. Porque creo que al final, por ejemplo, este material en específico te habla de la iconoclasia, pero pues vaya, reflejada en una imagen. Sin embargo, también la iconoclasia puede ir reflejada de manera semiótica. Es decir, todo aquello, el significado que le damos a ciertas personas o a ciertos eventos, que al final, pues, son totalmente diferentes conforme pasa el tiempo o los podemos nosotros percibir de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, esa pintura que mostraron ahí, o sea, sí es un ejemplo de iconoclasia. Recordemos, por ejemplo, apenas hace más o menos tres años con la pintura de Emiliano Zapata también, donde, pues, se le muestra muy feliz sobre un caballo posando muy potra a ella. Que tampoco está mal, o sea, se sabe históricamente que, pues, dentro de los revolucionarios había ahí un tema, pues, de relaciones homosexuales importante, ¿no? Que a lo mejor la iconoclasia viene justamente en esa parte, ¿no? En cómo nosotros teníamos la concepción, ¿no? De los vaqueros, bueno, no de los vaqueros, sino de estas personas que estaban en la revolución, que iban con sus rifles muy machos, muy fuertes, muy todo, y de repente te presentan eso y dices, güey, o sea, ¿qué onda, no? ¿Por qué? Porque este man que decía tierra y libertad ahora dice eso, mamona. Pero porque al final, pero porque al final también eso suele suceder. Nosotros tampoco lo conocíamos y no podemos dar fe de que el man era muy macho. O sea, posiblemente también era, y seguramente, pues, sí, era homosexual, tenía sus tendencias o lo que tú quieras. Y al final tampoco se le juzga por eso, ¿no? No se debe, es algo que no se pone en tela de juicio, ¿no? Hasta cierto punto lo que nosotros podemos apreciar es lo que hizo por el país y lo que no hizo también y cómo lo afectó también. Independientemente de, ay, si era hombre, si era mujer, como sea, eso no importa. Otro punto, por ejemplo, de iconoclasia es de, bueno, si nos vamos a las raíces del asunto, por ejemplo, el cura Hidalgo, ¿no? Al momento de lanzar el grito de independencia, de hacer un llamado para que la gente fuera, si recordemos la gente, este, el llamado no fue para que México se independizara de inicio, era porque querían la restitución del rey de España que estaba, este, o sea, que estaba preso, ¿por qué? Porque José Bonaparte tomó control del país y entonces estos güeyes fue así como de, bueno, vamos a tomarlo como, 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 este, como punto de partida para nosotros criollos también poder acceder al poder en la nueva España, porque aquí pues solamente mandaban los españoles y los criollos también querían su mochada y entonces, pues bueno, la independencia es resultado de un hermosísimo error de la Matrix. Sí, con lo que los españoles ni siquiera contaban. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido la independencia? ¿Cómo estaría México o la nueva España en estas fechas? Yo creo que seguramente sí nos hubiéramos independizado, pero hubiera costado un poco más de trabajo porque ya la misma, el mismo periodo de ilustración en Europa y los mismos movimientos que se estaban dando del otro lado, pues ya estaban llegando a México. Como sea, la gente empezaba a pensar de una manera distinta, era solamente cuestión de tiempo. Posiblemente lo que hubiera cambiado hubiera sido la forma. Yo ahorita, no, sale mal. Sale mal. Sí, de hecho, si recordamos, muchos países latinoamericanos celebran su independencia por las mismas fechas, ¿no? Más o menos, sí. Por lo mismo, lo que dice Andy, o sea, es un movimiento que ya venía gestándose desde Europa, llegó aquí, gracias. Gracias, gracias. Y pues aquí andamos, ¿no? Que es que libres. Qué bonito. Que es que independientes. Pero aparte no sería, o sea, sería muy diferente, yo creo. O sea, porque el tiempo también haría cambiar muchas cosas. Sí, claro. Claro, yo seguiría hablando así, por ejemplo. Igual es sí. Igual es sí, uno nunca sabe. Sí, pues tiene mucho que ver. Sí, claro, qué bonito, qué bonitas palabras. Y ustedes ahí en casa, ¿qué piensan sobre la independencia? ¿Cómo lo festejan? ¿Qué hacen? ¿Se embriagan? ¿Cómo lo festejan? ¿Cómo lo festejan? Díganlo todo aquí en las redes sociales de Espacio Libre y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. ¡Regresamos! Amigos míos, qué bueno que siguen aquí en Debate Libre. Ya estamos a mitad del programa y eso significa que vamos a ir a la dinámica de hoy. Pues venga, amigos míos, pues la dinámica de hoy es jugar la lotería. Creo que todo el mundo conoce la lotería, ¿no es así? Sí. Bueno, pues yo, bueno, cada quien tiene su tablita, su tablita con varias cosillas ahí y pues el que gane va a tener un premio que la producción no tiene listo, ¿verdad? Otro bigote. Otro bigote, otro bigote. Un set de bigotes diferentes para que ahorita que lleguemos a nuestras casas con nuestras familias se los pongamos a todos. En Minoxidil sí pegó, dice. En Minoxidil. Pues bueno, comencemos, amigos. ¿Están listos? Sí. A ver, yo la verdad, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar, ¿eh? A ver. A ver, el primero va. Música mexicana, por favor. Suena música mexicana. Dale. Bred, por favor, música mexicana de fondo. Vamos. El pozole. No. Hola, no. ¿A qué dice? Sí, sí. Ah, el pozole. Ahí dice, pero que sigan. La jericaya. No, man. ¿Qué es eso? ¿Qué es la jericaya? Es un potre. ¿Ok? Es de Guadalajara. Ahí va el otro. Popocatépetl. Sí. Sí, sí, lo tengo. ¿Cuál dijo? Popocatépetl. De Puebla. Ahí está. ¿Cuál dijo? Popocatépetl. El guarache. No, manches. ¿No? No. Te llevo dos. ¿A qué? El cañón del sumidero. Ay, qué bello, mi chiapa. Ya va. Ay, qué bello, mi chiapa. Ya va a estar esta humillación, dice el Roy. De cero. Sonaste como señora blanca de vacaciones. Ay, qué bello, mi chiapa. El ángel de la independencia. No. Viva México, caray. Mi natal. Ok. Mi natal CDMX. El pan de elote. Ahí está. El cerro de la silla. Mi natal Nuevo León. O sea, tenemos que llenar todos, Dink. Pues sí, sí es lo ideal. Ok, ok. Ok. Continúa. Mamá Huevo. Ay, el primero. ¿Tú ya llevas? No. Mamá Huevo. El albur color mexicano. Y el albur mexicano, claro que sí. Color mexicano. Porque no hay fiesta mexicana si no hay albures. El rompope, amigos míos. Sí soy, sí soy. Ay, mi madrecita. Salud. Ok. La bandera. Ay. Ay, perro. Sí, sí, sí. Voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Pues ya llevo tres. No. Huevo Tino. Ah, sí soy. ¿Qué es huevo Tino? Sí, sí, sí. Mi muñeco. Como un robot, creo. Ay, ya. Ok. Ok. La maleta. Ay, perro. Ay, sí. O sea, no sé qué tiene de mexicana, pero... Está bien raro. El huevito estrellado, amigos míos. Ah, está bien bonito. Ok. Vamos igual. ¿Qué dice? Sí, yo tan rápido. Leche. La leche, la leche. No, gracias. Clarita, sí. ¿Clarita? Ah, carita. Ah, es esa. Yo también la tengo clarita. Me faltan los mismos que a mí. Ok. Oye, papá huevo. Me falta uno. Ya me faltan dos, dos. Voy a gritar lotería. ¿Están listos? Voy a gritar lotería. Bajen el audio. Catedral de San Juan. Ya. Ok. Gané. Ya ganaste. Hola. Lotería ya. No, no dices lotería, no ganas. Lotería. A ver, enséñala, por favor, Rito. A ver. Ahora revisa todas las cartas porque no sabemos. A ver, ¿cuál te faltó? ¿Cuál te faltó? A ver. Dice aquí Chichen. ¿Qué pasó? Ay, entonces no le puse atención. A ver, voy a ver la tabla. En efecto, en efecto, Roy Tobón acaba de ganar. Ahí está. No, no se ve. Tampoco se puede hacer zoom in, pero. Se la cartoneamos. Exactamente. Ahí aparece, ¿no? En pantalla. Amigo mío, muchísimas felicidades. ¿Qué sientes este honor de haber ganado la lotería de debate libre? Muy contento. ¿Te sientes extasiado? Me siento tieso de la cara. Pues amigo, lo dejamos ganar porque es cholo. Pues amigo, eres acreedor a una deuda, a un vale por una dona. Este es el premio, amigos míos. Felicidades, Roy Tobón. Aquí la producción te va a traer la dona. Por favor, producción, Bren, inserta la fotografía de Roy Tobón comiendo su dona muy feliz. Ahí, ahí. Sí, para que vean que aquí sí se cumple esta producción. Sí, soy muy feliz. Ya estamos viendo a Roy Tobón comiéndose su dona. Muy feliz, muy contento. ¿Qué tal? Venga, amigos. Pues amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la dinámica de hoy? Esto fue la dinámica del programa, ¿no? Estuvo bastante interesante, ¿no? Roy Tobón, te comiste una dona muy feliz, muy contento, amigo. Sí, muy rica. Vaya, vaya. Pues vamos al siguiente punto del programa, que es mitos y verdades de la independencia. Vaya, hay bastante donde cortar, ¿no? Pero tenemos un TikTok que nos puede dar una idea por dónde vamos. Cinco cosas que no sabes sobre la independencia de México. La cuatro te sorprenderá. ¡Ay, qué sorprendido! Uno, ¿qué pasó en realidad el 16 de septiembre? Casualmente, Porfirio Díaz, que fue presidente de México durante 30 años, cumplía años el 15 de septiembre. Así que a partir de 1910, él dijo, ¿saben qué? Vamos a empezar a gritar a las 11 de la noche el 15 de septiembre y no a la madrugada del 16, como realmente ocurrió. Ese Porfirio, ¿cómo era? Dos, Hidalgo no tocó la campana. ¿Qué? La tocó José Galván, que era el campanero de la parroquia. Mientras Hidalgo estaba en la puerta, llamando a la población. No sé cómo los llamaba, pero él estaba en la puerta que, ¡vengan todos, vamos a gritar! Número tres, origen de los chiles en hogada. Nunca me he comido un chile en hogada. Nomás bien contenta. En hogada, contenta. Las creadoras del platillo más patriótico y delicioso fueron las madres Agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. El general Iturbide estaba por festejar su santo y en esos días estaría en la ciudad. Las madres se enteraron y dijeron, ándale, platillo que tenga los colores de la bandera del ejército trigarante. Por eso chile en hogada. El nombre completo de Miguel Hidalgo. Este está de no creerse. Ahí te va. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, gallaga mandarte, villaseñor. Y cinco, las mujeres en el movimiento. Leona Vicario y José Fortís de Domínguez son dos heroínas que constantemente aparecen en los libros de historiar. Pero también existió una mujer llamada La Costeña, quien proveía de alimentos a los guerreros sin importarle las consecuencias. Bonus extra, ¿sabías que Hidalgo antes de salir a dar el grito se tomó una taza de chocolate con Allende? Qué rico, ya se me antojó. ¿Cómo se fue que se tomó una taza de chocolate? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Vaya datos, vaya datos interesantes. Pues vemos, ¿eh? Vamos viendo con este último como que la señora dije, lo dudo mucho. A mí se me hace que al cura le gustaba el alcohol y no el chocolate, pero... Chocolate. No. Exacto, por favor. A ver, si vas a salir a aventar trancasos, no tomas un chocolate. Te avientas un malipus bien fuerte, oye. Qué oso, la neta. Sí, un chocolate. Aparte, ya veo tequila en ese entonces también. Lo que fuera, pulquito. Es al aguardiente. El vino de consagra. Ah, bueno, porque ya ese ya nos lo trajeron, pero ya estaba aquí. Pero pulquito, unos pulquitos. Un pulquito, Santana. Ay, sí, frío. Ya ves, tú. Bueno. Chocolate. Bueno, ustedes saben, ¿algún mito de la independencia? Yo, la verdad es que no. Yo sí crecí con la historia natural. Y dije, ah, pues igual y sí. Pero, como dice Andy, yo creo que ahora que lo piensas, igual pudo haber sido un tanto distinta, ¿no? Porque como tú dices, cada quien cuenta como la mejor parte o la parte que no te conviene. Claro, y como conviene, ¿no? Porque al final del día es como también, si no convenía ante los intereses del Estado, pues no te lo iban a contar, ¿no? Se omiten también muchas cosas. O sea, es cuestión de omisiones. Sí, de omisiones y también de ocultar. O sea, al final creo yo que son omisiones. En ocasiones también puede ser hasta venganza. Claro. Y en otras ocasiones sí puede ser así como de, bueno, te voy a, ahora sí, este dato que te voy a dar, este sí es real, ¿no? Por ejemplo. Ahí las mezclas un poquito. Por ejemplo, este mito raro de la historia de los niños héroes que sí es como todo súper construido, ¿no? Este, bueno, los del Sencha ahorita van a venir a romperme, pero no hay falla. Los espero allá afuera, no hay falla. Cámara, cámara. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero. Allá afuera, ¿no? Allá afuera. Allá afuera, sí, de todos, todos esperándome, no es cierto. Pero sí se sabe que hay un problema, o sea, si hay un tema ahí en donde, pues vaya, ni siquiera se sabe quiénes eran los niños que estaban ahí, ni siquiera eran 12, ni siquiera eran seis que hacían. Creo que los nombres incluso también eran inventados, lo del güey que se aventó en la bandera es totalmente falso. O sea, creo que también el hecho de esta historia nacionalista tiene que ver justamente con, bueno, pues inicia todo este periodo del crecimiento de la educación pública en México y entonces, pues obviamente la educación pública, el nacionalismo por el petróleo, por las mismas tierras, que el turismo, que lo que tú quieras, al final hace que también en cierto sentido la historia magnifique cosas que no son tan grandes como tú crees que Es que hay que juntarlo bonito para que los otros digan, ah, me siento mexicano una vez al año. Digo, y como todo, también el dramatismo siempre aporta, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, a ver, ir a misa, ¿no? Y que el padre te diga un sermón que está todo así, que el padre suba y baje su voz y te lo cuente de una manera bien dramática, que te hagan algo y digo, ah, fuerza. Y entonces, cuando tú lees un libro de historia de estos de texto de educación pública, si tú lees una historia toda masacotera, ah, mira, pues sí, chido, ¿no? O sea, platicaron, se pusieron de acuerdo, firmaron y quedó. Sí, así de, bueno, no hubo guerra, no hubo violencia, no hubo sangre, no hubo nada y este, pues bueno, ya se pusieron de acuerdo México-España, dijeron, pues vete, pues sí, me voy. Y ya, no, claro que no, eso no iba a funcionar, siempre se necesita alguien a quien glorificar. Claro, sí, bueno, y también existe este mito, ¿no? De que la imagen que tenemos de Hidalgo, pues no es Hidalgo, ¿no? Que es otra persona con la cual la primera persona que hizo el retrato de Hidalgo se basó en un amigo de él, nada más para hacer el retrato, ¿no? Ay, cuéntamelo, como un retrato hablado, di. Ah, es como tus chicas francesas. Pítame como tus chicas francesas. Sí, no, está raro, o por ejemplo, este, o sea, con quien terminó todo el movimiento, por ejemplo, Agustín de Iturbide, ¿no? Cuando entra el 27 de septiembre, 11 años después del inicio de la lucha de independencia, entra a Ciudad de México con este desfile gigantesco, pero pues obviamente ahí es como de, bueno, sí, vamos a ser independiente a México, pero aún así yo voy a ser emperador, compa, pues qué onda, ¿no? Porque al final también había un hoyo, pues de poder gigantesco, que ese güey aprovechó y dijo, órale, y al final también otra cosa que no te cuentan es que él siempre se presentó como insurgente, pero en algún momento también jugó del bando de los conservadores, o sea, él también estuvo con los realistas, y pues ese güey nada más estaba viendo por dónde le convenía, ¿no? Era Chapulín, como se les conoce. Exactamente. Y entonces, pues obviamente logró, sí, este, pues vaya a la independencia con acuerdos y todo eso, pero al final sí, luego, luego ves justamente esta conveniencia o este interés del ser humano para, pues no sé, podríamos decirle ego, que lo hace, pues vaya a joder todos estos avances, ¿no? Importantes, no solamente en lo individual, sino en lo comunal. Y creo que también tiene que ver con, pues no sé, o sea, creo que si es una situación de ego, creo que también es una situación totalmente de conveniencia, ¿no? O sea, a él le convenía estar en algún momento en el bando contrario, pues se pasaba. A él le convenía estar de repente en el otro, pues al final… Sí, claro, porque es que ese es el punto, con todos los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, ¿qué sucede? Alguien llega con un mínimo de poder, con un mínimo de, este, poder de convencimiento, con decisión o incluso con, este, poder monetario, que diga, güey, yo le voy a inyectar a esto y obviamente ahí todos los movimientos sociales empiezan a corromper, ¿no? Pasa en la revolución, pasa de repente con movimientos sociales como LGBT, con el feminismo incluso, con el que sea. Y puede que pasen también los acuerdos, ¿no? Así de, bueno, pues tú aportaste más, te escribimos, ¿qué quieres, qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres aparecer? Pasó incluso en el 68, güey, o sea, a los propios estudiantes que, este, que en algún momento fueron líderes de movimiento, pues les dijeron, güey, o, o te damos una chamba y te callas, y te aplacas. Pues ni modo, güey, de que lloren en mi casa, que pueda sacar algún beneficio de eso y puede estar tranquilo, pues ni modo, ¿no? Hubo quienes sí se mantuvieron en la lucha, pero desafortunadamente ellos nunca son reconocidos y, pues, desafortunadamente todo eso se queda como bien debajo del agua porque se sepulta, se sepulta. Pero es que sí es complicado también saber, eso es lo que te decía, es bien complicado como saber bien la verdad de todo, ¿no? Si ahorita en nuestro contexto más cercano hay cosas que desconocemos. Claro. Y las vivimos, ¿no? Ahora en, hace, uuuh, y lo que pasó, pero pues la realidad es que ya no estamos bajo el yugo. Claro, ¿no? Y aparte pasa esto que es como tipo teléfono descompuesto, ¿no? Que se cuenta la historia de, no, es que el padrecito Hidalgo hizo esto y se va como que descomponiendo lo que realmente pasó. Oye, aparte luego de un chisme, nos encanta el chisme también. Le metemos de nuestra casa, sí. Que, por ejemplo, la señora, la doñita esta, sí, se fue a echar un chocolate. Que calles de señora. De chocolate abuelito. Como este que traigo a todos, que sea una mención, pero sí, claro, sí pareció. No, madre. Bueno, pero vamos bien, qué curioso. Ustedes, amigos allá en casa, saben algún mito sobre la independencia. Si es así, escríbanos aquí en las redes sociales de Espacio Libre y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Vamos a un corte, regresamos. Amigos míos, estamos de regreso aquí en Debate Libre. Está interesante el tema, ¿no? Independencia, 15 de septiembre, ¿qué está pasando aquí? No, ¿qué pasó allá? Y aquí también. ¿Qué pasó acá? Pero hace mucho. Hace mucho. Exactamente. Acá no, porque aparte, nuestros compañeros de ahí arriba, los americanos, los norteamericanos, celebran, bueno, piensan o ubican más la fecha del 5 de mayo. Bueno, porque también, es que los gringos, o sea, los estadounidenses tienen ahí un problema de... Pero ¿por qué creen mexicanos que les digan, oye, hoy no es? Sí, pero... Sí, pero les vale. O sea, creo yo que les importa poco. Es que, a final de cuentas, el 5 de mayo es una fecha que a ellos políticamente les convenía que en México no... Volvemos a lo mismo. Sí. Por eso es la historia que se cuenta allá. No es como de, a mí me vale madre que tú seas independiente el 15 de septiembre, o el 27 de septiembre del 21, entonces, este, yo te voy a celebrar el 5 de mayo porque a mí me convenía políticamente que no avanzar. Pero es más como de la sociedad, ¿no? Porque el gobierno no lo hace. Sí. Y de hecho, voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo la sociedad tomó la fecha 15 de septiembre como para unirse y echar peda, embriagarse, comer, amigos míos? Hace unos años como que la gente sí decía así como, como que los satanizaban y decía, ¿por qué solamente en esta fecha y así, no? Claro, sí, sí. Y siempre, todo el año no eres mexicano. Y dije, ay, bueno, pues, para eso son las fechas, ¿no? Para celebrar, ¿no? Es como si toda la Navidad te la echas todo el año. Todo el día, todos los días son Navidad. Todos los días es como es pan de muerto, dices. Y de hecho, tenemos un TikTok preparado que lo puede explicar. A ver, vamos. ¡Veamos! ¡Vamos! Mira, Kevin, no me haces chingando porque si no los tamales no me van a salir porque estoy de malas. Mejor ponte a bailar para que salgan buenos. Sí, Lucy, yo voy a hacer pozole, pambazos y unos tamalitos. Pinches tamales me van a salir bien buenos, órale. Qué feo vestido trae la esposa del presidente, ¿verdad? Lo que pasa es que el pozole no rindió porque mi cuñada Lucy nada más vino con un pollo deschizado. Y todavía se le ocurre venir con su cuñado y su familia. Hazme el bendito favor, si ya sabe cómo le empacan. No inventen, amigos míos. Pues yo en lo personal no festejo el 15 de septiembre con mi familia. O sea, de hecho, nunca lo festejo. Más con amigos, dices. Ajá, más con amigos, pero es el pretexto para irme a comer o a comer algo. Pero pues así que festejar, que mi familia se reúna. Bueno, te puede recordar parte de la cultura, ¿no? Ah, claro, ¿no? Es como, sí, sí, sí. Digo, porque cada vez cada quien vive como su día a día. Y aparte como que pues ya tenemos muchas cosas de la globalización nos ha hecho como no quedarnos con la cultura tan cerrada, por así decirlo. Y este, pero está padre porque sí tenemos cosas interesantonas, ¿no? Sí, claro, es una fecha más, a lo mejor tú dirás. No es para conmemorar una independencia que no existe, pero sí es para celebrar todo lo que culturalmente somos, ¿no? Ándale. Nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Muy rica, por cierto. Nuestra fiesta. Entonces, digo, como decimos, nuestros cactus. Nuestras bebidas también. Sí, pues digo, si tenemos la oportunidad y es un pretexto y se presta la fecha para que todos podamos reunirnos y echar cotorrea un rato, yo no lo veo mal. Esto es sabroso, ¿no? ¿Y ustedes lo festejan de alguna manera? O sea, ¿se reúnen con su familia? ¿O yo estoy trabajando con amigos o algo? Ahí andamos a poco. Yo me he visto de mariachi. ¿Sí? Sí, todo el día. Hoy los... ¡Ay, ya! Ahora échate un grito. Ahora échate un grito, Roy Tabán. Cobro por eso. Ah, bueno. Mándame el mensaje. Mándame el mensaje. No puedo creerlo. ¿Tú, José, lo festejas de alguna manera? Pues no, me la paso trabajando, pero también es mi cumpleaños, entonces. Hijo de Porfirio Díaz. Venga, vaya, vaya, vaya. ¿Y Andy, tú lo festejas de alguna manera? Pues, en mi familia sí suelen festejarlo. O sea, yo solía festejarlo hasta hace algunos años que la verdad es que sí me lo he estado perdiendo por cuestiones del trabajo, incluso por decisiones personales también. Porque al final sí lo notamos desde esas fechas como de reunión familiar menores, ¿no? O sea, no es Navidad, no es Año Nuevo, sí es un pretexto para celebrar, a lo mejor para comer y beber sin freno. Lo que está bien, ¿no? No está mal, está chido. Creo yo que tampoco. O sea, creo que cumple esta función social de reunir a la gente, ¿no? Creo que eso es lo importante, porque si vemos que su función social sea educar, sea de verdad recordar el suceso, sea de verdad reflexionar acerca de nuestra independencia, no de otro territorio, sino de nuestra independencia como seres humanos y como individuos dentro del país. Si nos ponemos a reflexionar de esta parte, pues no tiene, o sea, esta función social no la cumple. Aparte, digamos, el tema cultural no te conduce a eso, ¿no? No, no, no. Siempre es así, comida, bebida y... O sea, lo único que se festeja, por ejemplo, en 15 de septiembre sí, o sea, y ese es un hecho, es una oda a la gastronomía mexicana. O sea, la cantidad de comida que se consume, la cantidad de variedad de platillos mexicanos tradicionales que se consumen el 15 y el 16 de septiembre, y es más, no solamente el 15 y el 16, sino que durante, ¿qué será? Todo agosto, todo septiembre. Bueno, que yo creo que lo consumimos a lo largo del año también, de vez en cuando. Pero ahí hay como más frecuencia, sí. Pero esa fecha es como, se reúnen todos los platillos y dicen, ahí está, ahí está, qué rico. Sí, es cierto, porque yo casi no como pozoles si no es el mero 15. ¿Cómo crees? Te lo juro. No, yo sí. No, bueno, mi hijo, tú también estás mal. ¿Qué calidad de vida llevas? ¿Qué clase de vida? No, 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 en serio, o sea, sí llevo a comer pozoles, pero no es como lo como en septiembre, básicamente. Ay, pero hay hasta pozolería, es un día vamos, te invito a uno. Va, 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 que no te haga tan mal. Sí, oye, pues una pozoleía, sí. No, pero te lo juro, igual el molito de panza, que a mí me encanta. Es de los domingos. No, sí, no. Pero mira, un pozolito cuando estás bien crudo también te cae. A copo. Increíble. A copo. A ver, mañana quita el tema, amigo, ¿verdad? Vemos, vemos, vemos. No, no empezamos, ¿eh? Les aviso, también empezamos a tomar. También viene esta parte, o sea, realmente hubo esta independencia, porque como dices, ¿no? Realmente nos independizamos así tal cual. Pues de ciertas cosas, ¿no? A ver, creo yo, y ahí va, ¿no? O sea, el punto aquí es que solamente lo estamos tomando por el hecho de habernos zafado del yugo de otro país. Pero si nos ponemos también a pensarlo de una manera más, pues digamos, reflexiva, más efectiva y también un poco más, pues digamos, ruda con nosotros mismos como país y con nosotros mismos como individuos, creo yo que como tal la independencia no se logró. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos ahora dependiendo de nosotros mismos y lo estamos haciendo muy, muy mal, ¿no? O sea, nosotros ya no, no hay nadie, no hay un poder externo u otro país u otros dudes que nos castigan, sino que nos castigamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay un montón de discriminación, hay un montón de racismo, de clasismo, es más, es racismo, es clasismo y es discriminación que no viene de fuera, viene de nosotros. Ya sea por el color de las personas, por su etnia, por su idioma, porque al final, a ver, otra vez vamos a insistir en lo mismo, no son dialectos, son lenguas. Tienen toda la complejidad de ser una lengua, por favor, ya no se dirijan a ellos como dialectos. Y al final, ese también es un punto por el cual la gente, como nosotros, que creemos que valemos más por vivir en una ciudad, por tener servicios básicos, por tener cierto nivel educativo, por tener cierto color de piel más claro, lo que tú quieras, cualquier situación que nos haga sentir superiores, discriminamos a las personas que son diferentes a nosotros, pero ni siquiera son diferentes porque comparten también con nosotros un mismo territorio. Y al final también el hecho de reconocerlos a ellos, de reconocer la otredad, de reconocer sus raíces, nos ayuda a nosotros a reconocernos a nosotros mismos y es lo que no hemos captado desde hace muchísimos años. Que si somos independientes, pues nada más de otro país, pero realmente seguimos siendo esclavos de nosotros mismos. Vaya, 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 qué coraje, amigos míos. Complejo, complejo. Pero estoy viéndolo ahora y, amigos, ya estamos en la recta final del programa. Eso es bastante triste, lamentable. Entonces, eso significa que vamos a ir a sus conclusiones. Yo también quiero un monote, Andy. Vamos, bien, estamos en las conclusiones. Y, pues, esto significa que cada uno va a tener solo 30 segundos para decir todo lo que piensa, sienta, desea, odia, ama del tema que estamos hablando en este caso. 15 de septiembre, la independencia de nuestro México. Vamos, bien, ¿qué es hoy? Por cierto, ¿qué van a hacer allá en casa? Yo, pues, dormir, porque ya es medio tarde, ¿no? Pues, bueno, pues vamos a empezar con Roy. ¿Estás listo, Roy, Tom? Listo, I'm ready. Venga. Yo no puedo decir eso. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Muy bien, Roy, Tomón, vamos contigo. ¡Don't manches! Recuerda que solo tienes 30 segundos, amigo, por favor. Si no, tu castigo va a ser... ¿Quién está diciendo nada? No, pues, a ver cómo te sacamos la dona, porque ya te la comiste, ¿no? ¿Qué pasó? Eso sonó al burro. Vamos, entonces. Vamos contigo en tres. ¿Cómo que le quieren sacar la dona? Vaya, 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 vaya. Vamos contigo, amigo, en tres, dos, ahora. Ok. Hay que cuestionarnos acerca de las verdades históricas. No hay que creer todo. Es interesante indagar mucho más al respecto. Y con base en eso, crear un criterio sobre si queremos o no celebrar y de qué forma y qué es lo que vamos a conmemorar en esta fecha. Venga, qué bonitas palabras. 18 segundos. Roy, Tomón, bastante veloz. Breve. Vaya, vaya, vaya. Vamos bien. José, vamos contigo. ¿Estás listo? Pues, no tanto, pero mejor. ¿Qué pasa, Andy? ¿Qué pasa, Andy? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vamos. Sí, claro. Bueno, vamos, claro. Apenas estaba escribiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya, ya me lo he hecho. Ya, ya. Vamos contigo, José. ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Vamos contigo en tres, dos, ahora. Pues, utilicemos estas bonitas fechas para hacer la bonita función social y creo que también como responsabilidad propia de cada uno de nosotros como mexicanos, hacer, por ayudar y hacer un mejor México para el futuro y para nosotros mismos ahorita. ¿Para qué esperar después? Ah. Y comanse un buen topozole. Están buenos. Venga, qué chulada. Oye, sí, ya se hambre. No hay que cenar, amigos. 18 segundos igual que el Roy Tobón. Qué copión. Qué copión. Ay, ya. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora sí vamos contigo, Andy. ¿Estás lista? Sí, pues, vamos bien. Venga, vamos contigo, Andy. En tres, dos, ahora. Independientemente de que hoy vayamos a hacer lo que sea, comer, beber, festejar con amigos, con familia, con quien sea, creo que lo primordial es pensar que la independencia va más allá de un territorio, de ser independiente de un territorio. La independencia en sí misma es una situación de corresponsabilidad social. Entonces, hay que reflexionar en eso todos los días, no solamente el 15 y el 16 de septiembre. Venga, 26 segundos, Andy. Qué buenas palabras me llegaron al corazón, amigos. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Qué van a hacer al rato? Cenar. ¿Solo cenar? No. Comer. Sí, no van a salir a tomarse algo. De pollo. ¿Una naranjada? ¿Con algo? Con piquetín. ¿No? Con piquetín. Porque yo sí, amigos míos. ¿Y ustedes qué van a hacer allá en casita? Espero que se la pasen muy bien, en serio. ¿O qué están haciendo? Exacto, ¿qué están haciendo condenados? En serio, fíjense, pásenla bien, todo con responsabilidad. Si tomen, no manejen. Si tomen, pásenla bien, pero pues no manejen. Cuídense mucho, por favor. Recuerden, todavía hay COVID en el aire. Pero vamos bien. Viruela de Mono. Y esto fue Levante Libre. ¿De qué? ¿A dónde vamos a cenar, amigos? Pues ya que... ¡Ay... ¡Ah... ¡Ay! ¡Ah qué! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.